Bajo las cámaras de mi compa Paco Se graba el corrido de M1 descansando Con su compa Blardo Reta Mosa Y márcale mi compa Rooney Échale viejón Ese rancho del océano Ya no lo verá pasar En sus carros empolvados A Manuel no mirará Lo bueno de todo esto Que con cachillo ya está Un torrezal derrumbado Pero queda uno más A él no lo han tumbado Él es Javier mi carnal Disfrútame mucho hermano No te alcancé a esperar Mis armas y mis caballos No los volveré a usar Mi cuchillo bien calado Con el que los hice temblar M2 y 24 La familia cuidará Mi clave por esos radios Muchos escucho mental Y a todos y todos los contrarios Como los hice temblar Me apodaron el hondiado Razones hubo de mal Razones hubo de mal Él no solo era un matón Era amigo, era buen padre Y a los que el asesinó Fue los traidores cobardes Y a los que el asesinó Tu cuchillo se manchó Solo con sangre culpable Hijo mayor 24 Hijo mayor 24 Cuida mucho a tu mamá Tu eres y cenas un gallo Así como a tu papá Aquí estaré con Tachillo Corridos me va a cantar Corridos me va a cantar Bienvenidos a Tachillo Gracias por ver el video